Música Elevé mis oraciones y sentimientos de gratitud de Monseñor Miguel Román de Udabo Pueda decirle lo que se quiera decir Pues en realidad de verdad pasará la victoria como el hombre que sintió a Nicaragua Para la pacificación tanto el tiempo del dictador Somoza Como el tiempo de la dictadura sandinista Ya en su vejez pues sencillamente fue nombrado como presidente de la Comisión de la Paz Muchos lo han criticado Sin embargo como ser humano todo el mundo tiene derecho O de poderse equivocar yo creo que en ese sentido Se pudo haber equivocado el señor Román Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla Música 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 Música